La acción Contacto Latino tiene el gusto de presentar a la sensación del momento en su hit parada al grupo eslovaco Italiano, Italiano Ragazzi, el próximo pecho es de un grupo joven y nuevo de Bratislava Uno, due, tre, cuatro Italiano, Italiano Italiano, Italiano Sí, como una rida La rección Na la rección Están no al ar Vivi a la rección Un respira Están en la rección Tienas Están en el fondo Están en la rección Están en la rección Vrátjam ti silu lásky Do tvojich nových díl Italiano, Italiano Di moño, amore Milujem tvoje sonco Azuro ve more Italiano, Italiano Si moño, Giovanni Je mi sima, ukrýváš Do svojich mocných dlaní Italiano, Italiano Večný, akorý Ráno sa zrácaš ja Ti to však odpustím Italiano, Italiano Krásný neapol Do tvojich očí můj svet Měj než neunikol Italiano, Italiano Italiano, Italiano Italiano, Italiano Som tvoja zlatá rybka Ukrytá niekde v mori Zjavím sa na chvíľu A zasa len ponorím Ty dokážeš mi splniť Aj najtajnejšie sny Vracíš mi silu lásky Do mojich nových dní Italiano, Italiano Ty môj amore Milujem tvoje slnko A zúrové more Italiano, Italiano Jsi môj Giovanni Je mi sima, ukrýváš Do svojich mocných dlaní Italiano, Italiano Večný akurý Ráno sa zrácaš ja Ti to však odpustím Italiano, Italiano Krásný neapol Do tvojich očí můj svet Měj než neunikol Italiano, Italiano Italiano, Italiano Italiano, Italiano Italiano, Italiano Měj neapolíme Milovaných dobre Niečo také